Acta número 07-2019, séptima sesión ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo del Municipio de Pazún del Departamento de Chimantenango. En el Municipio de Pazún, Departamento de Chimantenango, a los 30 días del mes de agosto del año 2019, siendo las 9 horas en punto constituidos en el gimnasio municipal, ubicado en la tercera calle 5-24 de la zona 1 del Municipio de Pazún del Departamento de Chimantenango, el señor alcalde municipal Reyes Patalios, en su calidad de coordinador del Consejo Municipal de Desarrollo, y el señor Marvin Osvaldo Cipatyequí, en su calidad de secretario municipal, perdón, secretario del Comude, con el objeto de celebrar la séptima sesión ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo del año 2019, quien en lo sucesivo se abreviará Comude. Por lo tanto, se procede de la siguiente manera. Primera, verificación del foro. A efecto de establecer la legalidad de la sesión, se fundamenta en el artículo 27 del Reglamento de la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, procediendo a verificar el foro requerido para la celebración de la sesión ordinaria del Comude, con la comparecencia de las siguientes personas. miembros ejecutivos, miembros ejecutivos, organismos públicos, sociedad civil, miembros del órgano de coordinación de los Consejos Comunitarios de Desarrollo, sectores 1, 2 y centro. seguidamente se da lectura a la agenda para la agenda de trabajo para la sesión del mes de agosto. Tercero, el doctor Axel Suquén, presidente del COCO de Catón Sur, invita a todos los miembros de la Asamblea del Consejo Municipal de Desarrollo para dirigirnos al ser su primo y dar inicio a esta sesión. Cuarta, el señor Elviro Cocomboch, da la más cordial bienvenida a todos los presentes en esta séptima sesión ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo. Quinto, el alcalde municipal informa a los presentes que el día de hoy la reunión ordinaria del Comude será breve, ya que hoy se inaugura la agencia fiscal del Ministerio Público, por lo que ruega la comprensión a los comparecientes. Sexto, toma la palabra el delegado del Instituto Nacional de Bosques del Departamento de Chimantena, que informa a los presentes que el objeto de esta intervención es para darle seguimiento para contrarrestar las plagas que están atacando los bosques de este municipio, especialmente por el corcojo de plagas de pino. El ingeniero sigue manifestando que Inamble está trabajando fuertemente para contrarrestar las plagas, ya que actualmente se cuenta afectados 120 metros de bosques, por lo que es de suma preocupación y es obligación de las autoridades comunitarias y municipales, en coordinación del INAO, para contrarrestar este problema forestal. Séptimo, toma la palabra el doctor Axel Suquén, quien manifiesta ante los presentes que se tiene una iniciativa para la reforma del reglamento del Consejo Municipal de Desarrollo del municipio de Patzón del departamento de Chimantena, por lo que solicita a los comparecientes que autoricen en conocer la propuesta de reforma en la próxima sesión. El Consejo Municipal de Desarrollo, por mayoría de votos, acuerda conocer el contenido de la iniciativa de la reforma del reglamento en la sesión ordinaria del mes de septiembre de 2019. Octavo, toma la palabra la delegada del INCAP, quien manifiesta que existe una red que se llama Red Global, que es parte del INCAP, con sede en Chimantenango, en la colonia San Gabriel. Esta red se encuentra en diferentes países, en Guatemala únicamente se encuentra en Chimantenango. Su objetivo va enfocado en salud materna y neonatal. Da a conocer a los presentes los proyectos que ha trabajado dicha institución con las mujeres. Asimismo, manifiesta que sus funciones son exclusivamente referente a los siguientes puntos. Visitas que realizan con las mujeres embarazadas, que suman un total de tres. La primera visita se realiza durante el embarazo. La segunda visita se realiza más tarde, siete días después del nacimiento. Y la tercera lo harán después de los 42 días postparto. Se realizan pruebas de hemoglobina para verificación si las mujeres no tienen anemia, entre otras funciones de suma importancia, por lo que invita a las autoridades comunitarias para que trasladen esta información a la población a quien representan, para que puedan ampliar la cobertura de atención dentro del municipio. Novena, no habiendo más que hacer constar, se finaliza la presente en el mismo lugar y fecha a una hora después de su inicio. Sellamos y firmamos los que en ella intervenimos. Solamente si pudiera cambiar la primera de 120 metros, que lo quedara como 12 hectáreas. 12 hectáreas. Muy bien. Muy bien. Quedó ya afectadas 12 hectáreas. Muy bien. Procedo a solicitar la aprobación de la impresión del acta, por favor. Solicito en estos momentos la aprobación del contenido del acta. Gracias. Solicitaría que firme el acta y también la planilla para los viáticos, por favor. Y les invitamos nuevamente para que pudieran trasladarse también allá en las instalaciones de la agencia del Ministerio Público Municipal. De la misma manera, así nos gustaría que todos estuvieran como representantes de las instituciones y los miembros del órgano de coordinación, ya que la comparecencia fue poca, y que los demás se encontrarán. Muchas gracias. Gracias.